En 1998, dos años después del sangriento surgimiento del ejército popular revolucionario, Juan Sosa Maldonado, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas Zapotecos, fue identificado por la Procuraduría de Justicia del Estado como parte de la estructura de mando de ese grupo. A partir de su captura y posterior liberación, Juan Sosa Maldonado emprendió a través de la OPIS una defensa férrea de indígenas de la zona Loxicha, detenidos y procesados por su vinculación con el EPR. Esta actividad lo llevó a declararse en huelga de hambre, luego de sufrir el asesinato de su hermano Miguel en Santa María Soquitlán, su captura y encarcelamiento durante 15 meses en el penal de Almoloya y un intento de asesinato de su padre en la ciudad de Oaxaca. El activista ha denunciado más de 130 ejecuciones en comunidades de los Loxichas, bastión del EPR. Juan Sosa Maldonado volvió al escenario político al encabezar en mayo pasado una marcha para exigir la libertad de los trabajadores de la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Mario Olivera Osorio, Lauro Atilano Grijalva, Sara Atilano Ramos y Damián Martínez Gallardo, acusados por la Procuraduría General de la República del secuestro de los niños Álvarez Benfil. Juan Sosa Maldonado, el comandante Fausto del EPR, como lo identificó la Procuraduría de Justicia Estatal, tiene un vínculo familiar con el profesor Rafael Vicente Vázquez Enríquez, alias el comandante Andrés, abatido a tiros en diciembre del 2011 en Santa Lucía del Camino, quien también fue acusado de perpetrar el secuestro de un niño en Oaxaca. Informo para MBM Televisión, Juan Antonio Ilescas.